Creo que debemos deponer esa actitud y apostar a una concepción que trabajemos todos en paz. ¿Puede ser algún tipo de excusa? Ninguna, ninguna, no hay ninguna excusa. Tal es así que el juramento, según las leyes lo explican en la orgánica municipal, lo haré ante el juzgado electoral. Y preocupante, estamos todos llamados a construir la concepción. En ningún momento, en los dos discursos, hablamos de inclusión con todos los sectores, con todos los sectores. ¿Cuándo jura, intendente? Mañana. ¿Dónde? En la zona del Chaco. ¿Y en qué juez? En el juez electoral. ¿Juez electoral de dónde? ¿De qué ciudad? En Villa Hayes, Concepción y creo que en Benjamín Acebal.